¿Qué tal amigos de BPI TV? Establecemos este contacto específicamente en el sector Portugal, en la ciudad capital del estado de Anzuate y el oriente del país, porque habitantes de esta comunidad denuncian la constancia de aguas negras, también la falta de la presencia de aseo personal, el alumbrado y la inseguridad. Una cierta, ciertos factores que están empañando entonces esta comunidad, a mi lado se encuentra un habitante, la señora tiene 60 años, que vive por acá, nombre y apellido por favor. Rosa Farrera, Rosa de Danz. Señora Rosa, explíqueme, denúncieme el caso, ¿qué sucede acá en el sector Portugal? Bueno, esto es una calle que está olvidada de todo, del gobierno, de todo, aquí no hay luz, no hay alumbrado, aquí se cometen en el día, asaltan a la gente, le quitan los celulares, esas aguas negras que tiene ya años aquí, que nadie le hace caso. Y bueno, allí en esa casa, allí mataron a un muchacho. ¿Hace cuánto? El año pasado. Esa gente tuvo que salirse de allí, mataron a un muchacho. Y entonces aquí viene la gente con temor, porque a mi nieto, en la puerta de mi casa, le quitaron el celular. Esta calle está olvidada, las aguas negras, la basura, no hacen caso. Y como somos poca gente en esta calle, debe ser por eso que no nos alborotamos. Y entonces, porque aquí en este país parece que hay que alzarse y hacer escándalos para que puedan darse cuenta. Aquí nadie toma en cuenta. A casos metros de su vivienda, se puede ver, se puede ver las aguas negras y el deterioro del pavimento en la calle. ¿De qué manera le afecta a usted? Empecemos primero por su edad. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 78 años. ¿De qué manera le afecta todo esto? Me afecta en todo. Me afecta en todo porque por ahí yo bajo. En esa escalera que está allí yo puedo bajar. Y no puedo, tengo que bajar, porque yo estoy enferma, yo padezco de artrosis. Y no puedo bajar por allí ni subir, porque no puedo, porque lo que tengo es un pantano, una laguna en la puerta de mi casa. Bien. ¿Y el llamado es directamente a quién, señora? Bueno, ¿a quién le competa? ¿A quién le competa esto? Al alcalde. Al alcalde de aquí, que no se le ha visto la cara nunca. Nunca se le ha visto la cara. Parece que ellos no viven aquí, que están en una ciudad, no sé, satélite, en otra parte, no sé. Porque son alcaldes de aquí de Barcelona, pero no se les ha visto nunca, pues, en interés. Bien. Muchas gracias. Vamos a conversar con otro habitante del sector por acá. Nombre y apellido, por favor. Jesús Castro. Señor Jesús, me comentaba que usted tiene por acá un local. No, no. O sea, donde guardo, donde guardo. Donde guarda, almacena, almacena unas cosas. Y nada más hay un solo bombillo que alumbra la calle. Y es porque un usuario lo colocó. Un habitante, un habitante lo colocó. Ese que está, por cierto, prendido ahí. Y lo demás, bueno, que la Venezuela bella no llega aquí. No sé dónde está la Venezuela bella. ¿Desde qué tiempo está más o menos el problema de las aguas negras y el tema de la basura? ¿Cada cuánto tiempo pasa el aseo urbano? Coño, mira, el problema de las aguas yo tengo un promedio de, ponle 20 años, viendo lo mismo. Siempre. 20 años por lo menos. Claro, no soy habitante de aquí, solamente que... ¿Le afecta también? Claro. ¿De qué manera le afecta? Coño, imagínate. La vía respiratoria. A veces me fastidio porque cuando los carros entran ahí, porque ese es pura agua, agua servida. Entonces yo llego muchas veces, me despido, me voy. Cuando tengo un rato así para estar hablando. Bien. Me comentaban también que por acá hay habitantes, hay habitantes con enfermedades. ¿Que también le puede afectar esta manera a ellos? Todos corren el riesgo, todos, todos, todos. Eso no es solamente el que está enfermo, el que... todos, todos, todos. Porque esto tiene años, esto no es de... Bueno, y te lo puede decir el amigo Julio que está aquí presente, que vive en el frente. Él ha buscado relleno para rellenar eso. ¿Entre ustedes mismos buscan las maneras de...? Más que todo él, él es el que... Bien, ahora, de no contar con una respuesta inmediata por parte de las autoridades en unos meses, ¿qué pretenden hacer ustedes? ¿Hay alguna junta que se pueda unir para hacer algún tipo de levantamiento en protesta? Bueno, mira, esos son los principales que nos tiene que hacer la Junta Comunal. Porque él es el primerito que tiene el derecho, es esa gente. O sea, ellos son los principales que deberían de solucionar esto, pero no sé, no sé. ¿Qué se podrá hacer? No sé. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Reportamos del Estado Anzuategui, José Alberto Ramírez, VPI TV.